Miguel es un salvadoreño que después de un accidente perdió la movilidad de sus manos y de sus piernas. Él necesita la ayuda de todos nosotros, pero para este compatriota aún no recibimos ningún tipo de ayuda. Su situación se vuelve un poco peor cada día. Que si hay unas personas de buen corazón que me ayuden con los medicamentos, porque no tengo familia, no tengo nada, medicamentos, pámperes, convíveres. Y si hay alguna persona de que me puedan ayudar con mi terapia, porque necesito a alguien de que me esté dando terapia. Este hombre solicita medicamentos, un lugar donde puede realizar sus terapias y recuperar la movilidad de su cuerpo.